Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Unos crean el equilibrio entre los tonos medios y agudos, y otros producen los graves. Facilidad de uso, accede fácil al botón de emparejamiento Bluetooth, encendido, volumen y la toma de auriculares situados en el altavoz derecho. Toma de auriculares integrada, usa la práctica toma para conectar los auriculares, y escucha música, películas y juegos en privado. La calidad Logitech. Logitech desarrolla altavoces autoamplificados, portátiles con cable USB o inalámbrico, Bluetooth, que se pueden usar en casa o en el coche. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.